¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hacer las misiones de nuestro queridísimo Jonsi Oscuro. Para eso, este cuate tiene 5 misiones, vamos a hablar con él y vamos a hacer todas y cada una de esas misiones. Así que, vamos con él dentro. Ya que estamos dentro de una partida, vamos a venir a acumulaciones aeradas. Dentro de acumulaciones aeradas, vamos a encontrar a nuestro queridísimo amigo Jonsi Oscuro, que se encuentra aquí arriba. Así que, vamos a hablar con él y vamos a ver las misiones que nos tienen preparadas. Aquí está, Jonsi Oscuro. Dice, recoge una escopeta y cartuchos en acumulaciones aeradas. Para los que quieren ver la ubicación, es exactamente aquí. Entonces, vamos a buscar una escopeta por aquí y una poca de munición para hacer ese desafío. Ahí está, encontramos cartuchos, ya los tenemos. Y ahora nos falta la escopeta. Vamos a buscar por aquí y debemos encontrar algo. A ver, un arco. Aquí está la escopeta. La tomamos y con eso ya tendremos la primera parte de este desafío. Ahora vamos a ver la segunda parte que nos dice que tenemos que hacer. Enciende una fogata. Ah, está perfecto. Así que, vamos a la ubicación de una fogata. En este caso, la fogata que vamos a utilizar se encuentra aquí. Y podemos llegar con la propulsión de acumulaciones aeradas. Nosotros utilizamos todo esto. Salimos volando y de este lado vamos a llegar y aquí se encuentra una fogata. Bastante fácil. Les enseño en el mapa exactamente. Nosotros venimos y la encendemos. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil y bastante rápido. Ahora vamos a ver la siguiente parte de los desafíos. Y nos va a pedir agáchate 10 metros de un oponente durante 2 segundos. Entonces, vamos a buscar algún oponente y estar agachado en frente de él. Ahí está. Lo conseguimos bastante fácil. Nada, tenemos que ver dónde viene un enemigo y agacharnos. Vamos a ver dónde se encuentra el siguiente desafío. Inflige daño por disparos a la cabeza contra monstruos del cubo. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar alguna zona. En este caso, aquí hay una grieta. Aquí pueden salir monstruos del cubo. Entonces, vamos hacia allá para poder hacer nuestro desafío. En este caso, llegamos a la grieta y se activa. Ahora simplemente tenemos que hacer tiros a la cabeza. Bastante fácil. Ahí está. Uno que otro, uno que otro. Y viene el monstruo grandote. Entonces, ahí un cubo tiro a la cabeza. Ahí está. Bien, bien, bien fácil. Aquí llega el jefazo. Igual seguimos haciendo tiros a la cabeza para que nos conten el desafío. Ahí está. Conseguimos nuestro desafío. Y ahora vamos a buscar otra partida para hacer esa derrota. Oleadas de monstruos en el cubo. Así que vamos a una partida nueva. Para ese siguiente desafío vamos a tener que derrotar oleadas de monstruos en la anomalía del paralelo. No es lo mismo el paralelo que las anomalías del paralelo. Les explico un poco antes. El paralelo puede ser esta zona. Pero las anomalías del paralelo son exactamente las grietas. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Para hacer ese desafío les recomiendo que estén bien looteados. Y que tengan bastantes buenas armas antes de ir a compartir a los enemigos. Entonces, les recomiendo que primero se looten. Y ahorita lo veo ya que estemos bien looteados. Una vez que ya tenemos el loot pertinente para poder hacer esto. Vamos a tener que venir a una de las grietas. Que son estas. Y lo que vamos a tener que hacer ahora sí. Es limpiar una gran horda de enemigos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita. Es juntarlos tantito. Y llenarlos a granadas. A ver cómo les va con eso. Ahí está. Y también a quemarlos. A ver qué tal les va. Vamos a estar limpiando hordas. Lo más que se pueda. Ahí está. Ya llevamos una. Bien. Que siguen quemando. Ahí está. Que siguen quemando. Ahora tenemos que hacer otra horda. Recuerden. El objetivo es limpiar hordas. No es terminar todo esto. Entonces, vamos a hacer desastre total. Ahí está. Recuerden que es por tiempo. Entonces, háganlo lo más rápido posible. Si no, van a tener que buscar otra. Ahí está. Como ven, ya llegamos a dos. Y con eso vamos a poder tener nuestro desafío completado. Bastante bien. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente desafío de Jonesy. A ver qué es lo que nos dicen. Ahí está. Al parecer creo que ya son todos los desafíos. De hecho. A ver. Sí, ya son todos los desafíos. Pues con eso, amigos, tendrán todos los desafíos de Jonesy Oscuro. Bastante bueno. Ahí está. Victoria. Muy buen. Y nos van a dar nuestra arma legendaria. Ahí está. El rifle de paralelo. Para los que no lo conozcan. Aquí está. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby. Y tener nuestras recompensas. Así que vamos. Una vez ya en el lobby vamos a obtener nuestras estrellas. Por haber subido de nivel. Y vamos a ver que ya tendríamos todos los desafíos de Jonesy Oscuro completados. Bastante bien. Bastante fácil. Perfecto. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó compártelo con sus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí. Y yo os amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.